El mundo del deseo como premisa, pulsiones, latencia, sexo, el cuerpo se superpone al alma y toma el mando de nuestra vida. El deseo impera aunque queramos atarlo en corto. Gracias a eso, el mundo se mueve. Yo tampoco quería adentrarme en cosas filosóficas, sino en el día a día. Al final, tu Dios, desde que te levantas, al final es el deseo de quedarte en la cama, el deseo de no ir a trabajar, el deseo de que te paguen más, el deseo del jersey que tienes de enfrente, el deseo que te produce una mirada con alguien que te cruzas en el metro. Es decir, estamos permanentemente bombardeados con toda esa serie de deseos y de impulsos. Y también depende un poco la persona que termines por ser, cómo pugnas y cómo te relacionas tú con tus propios deseos y tus anhelos. Y decían, somos potos insondables de deseo porque en cuanto conseguimos una cosa, queremos la siguiente, no tenemos fin en ese sentido. En deseo, Miquel del Arco y los actores, Gonzalo de Castro, Enma Suárez, Luis Merlo y Belén López, nos hacen compartir un fin de semana con dos parejas que, envueltas sin darse cuenta en un caos emocional, no calibran los daños colaterales que su deseo puede provocar. La base sigue siendo siempre el actor. Entonces, cuando empiezas a calibrar o a pensar quién podría, ese paisaje humano que tiene que componer estos cuatro personajes, empiezas a pensar en físicos, empiezas a pensar en voces, que para mí el oído es muy especial, ¿no? cómo van a componer los timbres de las voces de estos actores, cómo va a ser ese juego rítmico. Y vas armando y luego tienes la fortuna que a los cuatro que decides vas haciendo como una lista de actores posibles para los personajes y el sueño, lo soñado, dices, me ganito, me ganito, me ganito, me ganito, me ganito, me ganito. Y van y los cuatro te dicen que sí. Yo quiero esto y voy a por ello. Muy bien. El deseo es el motor que mueve el mundo. Sí, señora. No era el amor. No era el amor, hermano, el deseo. Es más rápido, infinitamente más económico. Un poquito de conciencia ecológica, Manu, por favor. ¿Un paisaje malagoso? Por favor. ¿Un paisaje? Qué bueno. A que tú sí crees que si pones la energía suficiente sobre lo que deseas, terminas por conseguirlo. Sí. Para esta obra, producida por Pedro Larrañaga, Del Arco ha contado con su equipo habitual. Con su gente, como él dice, el mejor antídoto para no sentirse mal ante el peligro. El gozo y la suerte que yo tengo de tener un equipo absolutamente formidable, ¿no? Que, pues, Eduardo Moreno, que es el estenógrafo, con Juanjo Llorenz, con Arnau Vilá, con Sandra Vicente, que son mi equipo, ¿no? Entonces, nos reunimos todos, todo el equipo está absolutamente cohesionado desde el primer momento, todas las reuniones son conjuntas, entonces todos los departamentos no funcionan ninguno como departamento estanco, que esa es la gloria de esta profesión, ¿no? Para mí, por lo menos. Con Edu partimos de la base de que el escenario se tenía que enajenar al ritmo de los personajes, que estas perspectivas que van girando, que el deseo hace que gire, que de repente nubla tu razón y que haces que las cosas se vean diferentes y que uno está enamorado y llega y la casa le parece maravillosa y que la persona de la que te enamoras te parece maravilloso y ves y al día siguiente ya no te enamoras tanto o te ha hecho una amputada tremenda y entonces de repente esa perspectiva cambia y yo quería que el escenario también estuviera afectado con eso y que ayudara a contar este perpetuo movimiento y este perpetuo cambio de foco, que nada está instalado, que nada es para siempre, todo se mueve y gira permanentemente, ¿no? Las energías fluyen y la suya me llegó decidida y cierta. Con el que acabaste por los suelos en el servicio. ¡El mismo! ¡El primero! Parece que los míos acaban siempre remoncada, ¿no? ¿Cómo nos conocen en un baño? Una señora llamó a una fuerte y les digo, ¿y ella por las bravas? ¿Que no le cuentes mismas ranadas, por favor? Hay sexo muy explícito, que en teatro no estamos muy acostumbrados, en el cine estamos bastante acostumbrados, pero en teatro no, ¿no? Entonces, no sé lo que va a pasar. Yo el otro día me reía, digo, no sé si de repente vamos a tener estampidas de señoras diciendo va de retro o van a venir todas a la carrera para ver lo que tienen que ver. No lo sé, esto es el misterio. Está buena, ¿eh? ¡Oh! Está buena, está tremenda. Es que, además... Nada, Ana, que quiere que te líes con ella. ¿Ana? Sí, Ana, quiere que te líes con ella. ¿Que me líe yo con ella? Sí, tú, que te líes tú con ella, sí, no entiendo nada. Pues mira, a ver si me la follo, a lo mejor se me pasa todo. Tres deseos. En el plano teatral me gustaría que recapacitaran sobre su vida del IVA, que nos está matando, realmente. Me gustaría que recapacitaran sobre la cultura en general, los políticos que no vieron la cultura como una molestia, sino como algo realmente que define a los pueblos. Y el tercero, que las giras se aclararan y que pudiéramos volver a marchar y que pudiéramos volver a hacer las giras como las hacíamos antes, que esta red nacional de teatros fantásticos y fabulosos que tenemos, que realmente se pongan a disposición y que la gente que los lleva, que hay gente fabulosa, pueda tener un poquito, simplemente un poquito, para hacernos rular. ¡Brrrrr, que prescite el estilo!